El fin de semana pasado circuló en Valledupar a través de diferentes redes sociales el rumor de un cadáver positivo con COVID-19 que supuestamente no fue entregado al servicio funerario y que los familiares se percataron de esta situación cuando se disponían a sepultarlo al encontrar el ataúd vacío. La clínica Laura Daniela en Valledupar, lugar donde fue atendido y donde murió el paciente, desmintió dicha información y por el contrario señaló que fue entregado de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para los casos positivos o sospechosos para esta enfermedad. Una vez ocurre el fallecimiento, el médico tratante de la IPS debe certificar la muerte e informar a los familiares para que estos a su vez coordinen el servicio funerario, previo a lo cual se debe realizar el aislamiento del cadáver en el ámbito hospitalario, llevado al depósito de cadáveres, donde será recogido por los servicios exequiales elegido por los familiares para ser dirigido al cementerio, señala la misiva. De igual manera, señala el texto que la funeraria no fingió el traslado del cuerpo ya que los familiares del fallecido decidieron esperar el resultado de la prueba para coronavirus, la cual arrojó positivo y luego se procedió al protocolo para este tipo de cadáveres.